Y continuamos con la exitosa lista de recomendaciones en su gustada sección de The Strip Y ahora les voy a hablar del primer trabajo que estuvo haciendo de manera independiente Christopher Hastings, que después fue republicado por Dark Horse Recordemos que Dark Horse también se ha dedicado a publicar lo que fue muchos webcomics Para retomarlos ya en ediciones impresas para que más gente pueda accederlos Y estoy hablándoles del famosísimo Doctor Mac Ninja La historia es fácil, es básicamente un doctor que es un ninja Y que es de ascendencia, de hecho ha de ser de mis parientes Porque él no es de los Macampos, pero es de los Mac Ninjas que están ahí al ladito Y pues nos muestra el origen de donde surge su profesión Pelea con dinosaurios, pelea contra leñadores gigantes Y él también retoma muchos de los memes Y de los puntos más divertidos es donde compara varios de los tropes de las narrativas de los cómics Por ejemplo, hay un momento en el cual se pregunta ¿Qué haría Batman en esta situación? Y aunque sea una situación muy distinta Pues en vez de resolverlo haciendo una operación porque es un cirujano Pues se avienta por una ventana dentro de un techo Para infundir el miedo en los corazones de las víctimas Doctor Mac Ninja por Christopher Hastings es mi recomendación Lo pueden leer de manera gratuita En su misma página, les pondré ahí el link para que lo chequen O pueden comprar, y es la recomendación, el Omnibus en Comixology o en impreso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!